En una exposición de juguetes tradicionales se pretende acercar a niñas y niños a este tipo de objetos que eran con los que antes jugaban las infancias y que con el paso de la tecnología se han desplazado. La exposición de juguetes tradicionales surgió para celebrar a los niños, que ya viene el Día del Niño el próximo 30 de abril. Entonces decidimos hacer esa exposición, pero más enfocada a aquellos juguetes que ya la tecnología está enterrando poco a poco, rescatando parte de los juguetes que nosotros, ya los que tenemos 40 años, fueron parte de nuestra infancia, parte de lo que marcaron nuestro crecimiento como tal y la importancia que tenía al no ser simplemente los juguetes que tú vas a la tienda y los compras, sino que la mayoría como están hechos con productos que no encuentras en la naturaleza, pues habría que ir a buscarlos, armarlos, de hecho. Con este ejercicio se espera recordar a aquellas personas que jugaron con estos objetos y a que los usen nuevamente con sus hijas e hijos, fomentando la sana convivencia familiar. La convivencia del papá con los hijos, porque los papalotes se los hacía tu papá. Mi primer papalote me lo armó mi papá, entonces era ir al campo a buscar el pituti, el carricillo, armar el papalote, buscar los colores y luego tu papá te enseñaba a volarlos, ¿no? Entonces era la convivencia, esta convivencia que se ha perdido, la convivencia que se ha perdido con los primos, con los amigos de la cuadra, era reunirte por las tardes a jugar canicas, a jugar cartillas, a jugar pirinolas, a bailar trompos, entonces era toda esta convivencia que actualmente ya la tecnología nos está robando poco a poco, porque ahorita vemos a los niños con su celular, con su tablet, solitos, encerrados en una habitación, ya no tienen esta interrelación con los otros niños. Esta exposición alberga piezas de Chiapas y de México, las y los asistentes podrán apreciar distintas piezas, principalmente las que han sido elaboradas artesanalmente por manos mexicanas. Hicimos un recorrido prácticamente por todo México, venimos con las muñecas aquí de la región Otomi, que es esta muñeca muy famosa que sale ahorita en unas heladerías, esta muñeca es patrimonio nacional, fue declarada como patrimonio nacional y los traspapelamos aquí, lo traemos a Chiapas y aquí las muñecas están hechas con lana y portan sus trajes regionales de los altos de Chiapas. Entonces es el recorrido por varias partes del estado y como en diferentes partes utilizan. Para un niño cualquier cosa se convierte en un juguete, un palo se convierte en una espada, una lanza, una piedra se puede convertir en cualquier tipo de juguete, entonces aquí no hay límites, y también los artesanos que van a la par de la imaginación del niño, entonces con un poco de madera pues llegan a crear serpientes, cocodrilos, carritos, aviones, tambores, flautas, lo que el artesano le venga en mente. Se espera a la ciudadanía en general a que visite esta exposición y a que conozca este tipo de juguetes que aún podemos encontrar en algunos lugares. Bien, estamos aquí sobre la calzada de las personas ilustres en el Museo Botánico, la exposición va a estar hasta el 15 de junio y estamos de martes a domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, va a estar a esta exposición, todavía pueden venir a disfrutarlas y por qué no hacer, recordar un poco de lo que fue nuestra infancia. Para Alerta Chiapas, Erick Sandamí.